Como vemos en este mapa, la Comisión Nacional de Emergencia emitió alerta verde para toda la región sur del país por la posibilidad de un aumento en las lluvias durante las próximas horas. Esto producto de la inestabilidad atmosférica que tenemos para el día de hoy, así como para el día jueves y viernes, de acuerdo a información que hemos recibido por parte del Instituto Meteorológico Nacional. Tendremos lluvias con tormenta eléctrica, con montos bastante importantes en estos sectores, durante las tardes y primeras horas de la noche. Las autoridades piden precaución en zonas vulnerables. Por lo tanto, recordar a la población, seguir las recomendaciones tanto de las instituciones de primera respuesta como de los comités municipales de emergencia, sobre todo si usted vive cerca de cauces de ríos o de quebradas, o de paredones o taludes que puedan tender a desestabilizarse producto de las lluvias. Cualquier afectación, reportarla al 911.